A ver lo más pues dice Sobre un confusión le dice a Teodora Respeta el cariño que traigo pistola La traigo con un sentiro Y va con dedicatoria Y esta serida genial de la cara Que salga a la esquina Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Yo no te quería a mis padres cantado Estaré perdida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Si hasta coqueta Se mande sentita Ella le contesta Con una sonrisa Yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Salgo la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Ya arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Se lo sepultó en el alma No más porque era bonita No más porque era bonita Con su vestido entallado No más porque era bonita La Teodora La Teodora Que bonito lo bailaron Por ahí las canciones rancheritas Seguimos avanzando Por acá la música Arroyo de la Sierra